No me gusta hablar de política, pero bueno, como viene el 20D, me viene al pelo. Porque alguien me dijo, ¿qué hace ese presidente fascista? Ahora, sí, por Madrid. Bueno, no sé, a mí la política me lo refaflita. Ahora, lo que sí es verdad es que lo que pude ver es que grandes amigos míos, que eran íntimos entre sí, por ejemplo, un grupo de amigos, si uno era de kirchnerista y el otro no, no podían hablar dulcemente, tranquilamente, no podían discutir de política, sino que se trataban para la mierda, pero los arrababan mal, en plan, ¡ay, joder, puta! ¡Fatal, fatal! Fue una cosa rara, digamos, ¿no? Ahora, bueno, qué sé yo, no sé. Entonces, alguien que me comentó eso, le digo yo, pero bueno, eso pasa en todos los países. Mira ahora los cuatro que tenemos aquí. Bueno, cuatro, hay más, ¿no? Pero bueno, los cuatro que uno ve, por ejemplo, yo viniendo por aquí, leí cuatro carteles del PP, pensé al de Mariano Rajoy. En uno dice, vamos a bajar los impuestos. En el otro dice, creamos un millón de puestos de trabajo en no sé cuánto tiempo. El otro dice, quiero una España unida, el otro dice, nos estuvo apretando todo este tiempo y ahora el hijo de puta dice, vamos a bajar los impuestos. No, qué bravo, el cabrón lo hubiera bajado antes. Después está el del PSOE que no sé, ah, encima Rajoy se está contento con el Coleta, ahora lo apoya el Coleta, porque sabe que toda la izquierda del socialismo, que se puede ir hacia el Coleta, le difumina esos votos. Es toda una estrategia, son todos unos cabrones. Entonces, nos queda el otro que dice que no va a apoyar al PP, pero que parece Mariano Rajoy cuando era joven, bien guapo. Y es un quilombo. Yo la verdad que para votar no sé, yo... A mí me gustaría, igual inclusive hoy, que es el Día Mundial del Tango, poder empezar mi campaña política y presentarme yo, ¿no? Porque para qué gobierne un payaso que sea profesional, por lo menos. Así que ya sabes, bueno, bueno, hay una que me ha aplaudido. Yo ya tengo un voto. Dos, cuatro, cuatro. Estaría bien, ¿no?, llegar a la buena y en las papeletas que saliera una voto a poquín. Ahí hubiera la gente. Si no, voy a votar a Alibaba, que por lo menos sé que viene con 40 ladrones, nada más. Y los casos de corrupción, y los trapitos que faltan por sacar todavía, tres días antes, la que nos espera, Dios. Bueno, no hay ningún político presente. Bueno, tú, político, tú. Si tú eres político, yo soy... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Están todos haciendo campaña. Están haciendo campaña, claro, pegando carteles, repartiendo globitos. ¿Cómo gastan? Hoy me llegaron todas las... Sobres y sobres en papel de... Del PP y del PSOE. En fin, bueno, perdón, ¿eh? Perdón por la chapa que le estoy pegando. Vamos a lo mío, que es lo mío, es contar chicas, hacer cosas graciosas. No, no hablas de lo mío, es la que nos espera. Si lo tienen decidido, lo felicito, ¿eh? Pero yo lo tengo tan complicado, porque está al podido la cosa, ¿eh? En fin, si estuviera magia, tío, la Kirchner, no sé qué haría. Entonces, es la misma mierda con distinto olor. Hay calor hacia aquí adentro, por eso yo siempre me traigo un pequeño, un vasito de agua. Amén. Bueno, hablando de... Me hizo acordar el chiste de una monja que va volviendo para el convento a la tardecita, ya está medio oscuro y la agarra un violador y la tira así atrás de un arbusto. Le levanta el hábito y le echa un polvaso. Y se levanta el tío y se está brochando los pantalones. Y le dice la monja... ¿Qué hago yo ahora, eh? ¿Cómo vuelvo yo al convento? ¿Con qué cara entro? Claro. ¿Cómo le digo yo a la madre superior? ¿Cómo me enfrento a ella? ¿Cómo le digo que me han violado tantas veces? Le dice el tipo, pero si yo la violo una sola vez. Dice, ¿cómo? Ya se marcha. Que no le causa mucha gracia a los católicos. Pero bueno, no es para los católicos el chiste. Si hay un católico... Tampoco es un chiste. Los chistes son chistes. Como lo de política, como lo de católicos. Como lo de cornudos. No sé de qué se ruye el señor. Este es un... Bueno, no. Me gustan también los chistes de... Hay algunos niños jóvenes. Por eso me gustaría hacer campaña del uso del preservativo. Ya saben que... Bueno, es importante. Lo habrán visto ya en conocimiento de los medios. Porque a veces uno le pregunta a los niños... ¿Cómo es el tema de... ¿Cómo se quedó embarazada la mujer esa, no? Entonces los niños tienen muchas explicaciones. Algunos dicen de la cigüeña, cuando son más pequeñitos. Del repollo, de la que vino de París, que no sé dónde. Y están los niños de 7, 8 años, que ya tienen conocimiento de medios. Que dicen, el hombre introduce el pene en la vagina de la mujer. Y le pasa así la semilla. Espermatozoide. Entonces, para que eso no suceda, lo mejor es comprar preservativos. Pero no como un amigo mío que es muy animal, muy animal, que llega a la farmacia, ya está lleno de señoras comprando sus recetitas, ya llega desde la entrada y le dice, buenas, me da un forro, iba a decir... ¿Hay muchos argentinos aquí? Que levanten la mano los que son argentinos, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, el resto son todos honrados y trabajadores. Mira, este forro en Argentina, decir forro es como decir condón aquí. Es la mala manera de decir preservativo, digamos, ¿no? Es como mi amigo el bestia, llega hasta el senador y dice, buenas, me da un condón. Y le dicen los farmacéuticos, hombre, cuide su lengua. Y dice, ah, cierto, deme dos. Es más que dice, me molesto. Después está el señor que llega a la farmacia y le dice, buenas, me da un preservativo. Y dice, sí, ¿cómo no? ¿Qué talla? Y dice, ¿cómo qué talla? Dice, claro, ¿qué talla? ¿Cuánto le mide? Dice, yo qué sé, hombre, yo no... esas cosas... No sé, que si un puño y un poquito más. No sé, no se tire de la moto, señor. Dice, no, es que no... Mire, yo le quiero vender el producto exacto. Si yo le vendo un preservativo demasiado pequeño, le puede estrangular el asunto. Y si se lo vendo demasiado grande, se le puede escapar y vienen luego los problemas. Entonces, dice, y no sé, ¿cómo hacemos? Mire, pase por aquí, por la trastienda. No se preocupe, se pone un guante de goma, le dice, bájese los pantalones. Y dice, no, señor, le quiero vender el producto exacto. Así que, se va. Cuidado, no rompa nada, che. Puede irte sin hacer tanto quilombo. Ya no quiere ni mirar para atrás. Entonces, le dice, bájese los pantalones. Y le coge así, delicadamente, y le dice, sí. Pedro, tráeme un número 7. No, 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 Pedro, tráeme un número 8, mejor. No, no, Pedro, tráeme un número 9. Pedro, tráeme un 11, mejor. Pedro, tráeme una valleta. Bueno, alguno lo puede. En fin. Bueno, nada, sí, bueno. Y a mí, lo que más me gusta de preservativos es el señor, las dos farmacéuticas. Son dos hermanas. Son solteronas. Solteronas se refiere cuando una señora o señorita es mayor y no consiguió casarse. Que tampoco es el gran triunfo, pero bueno. Entonces, están las dos solteronas. Bueno, una atiende en la farmacia, la otra está en la trastienda. Sabes que cuando tú pides la medicina, viene por un carrito así, y llega a la caja ahí al lado del mostrador y lo coge y te lo dan. Entonces, llega el señor y le dice, me da un preservativo. Dice, ¿cómo no? Tome talla 56. Dice, no, talla 56 me va a quedar pequeño, ¿eh? Bueno, perdón. ¿Talla 60? ¿Qué le parece? Dice, no, talla 60 me va a quedar pequeño. Pues, mire, le voy a ver el más grande que tenemos. Talla 80. ¿Qué le parece? Dice, talla 80, lo más grande que tiene. Dice, sí, pues, me va a quedar pequeño, ¿eh? Dice, pues, no sé, a ver, espere un momento. Dice, Carmen, la llama la hermana. Dice, hay un señor aquí que los preservativos talla 80 le van a quedar pequeños. ¿Qué le podemos ofrecer? Y le dice la otra, casa, comida y la mitad de la farmacia. Me gusta porque no es el viento. Me voy acabando, señor, yo aquí me quedaría contando. Hay más de preservativos, ¿eh? Pero bueno, me gusta más lo de cornudo, que aquí le dicen, cuando un hombre o una mujer engaña al otro, es ponerle los cuernos. No sé si lo han escuchado eso. No sé si lo han vivido eso. ¿Cómo? Quién más, quién menos se ha vivido y bueno, así es la vida. Es diversa. Entonces, lo que es importante, ayer veía una película que le decía, no, tú lo tienes que negar siempre, nunca tienes que decir. Ah, qué película, aquí, el águila roja, ¿sabes? Que le metió los cuernos con la marquesa, a la otra. Ah, aquí ya ve el águila roja, mira cómo dice, sí. Es el águila roja, ¿viste cómo terminó? Qué quilombo. Bueno, le dice, bueno, le metió los cuernos y ahí se estropeó, se pudrió todo. Bueno, la cuestión es que cuando uno lo pillan en una mesa, tiene que estar muy preparado y saber disimular. ¿No? Como el caso de esta mujer que estaba a las diez y media de la mañana con su amante en la casa. Dale, que te pego. Bum, 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 bum. Y llega el marido, ya escucha la puerta abajo, ella así como puede, tira la ropa abajo de la cama, lo mete al amante en pelota así dentro del armario y alcanza a tirarse en la cama. A ver si voy a tirar esto. Y llega el marido y dice, ¿qué pasa aquí? Dice, no pasa nada. Dice, ¿cómo nada? Estás con un picardía a las diez y media de la mañana tirada en la cama, toda transpirada, aquí. ¿Y esta ropa? Y abre el armario y le muestra al amante. Y dice, ¿y usted qué hace ahí? Dice, yo, yo soy inspector del ayuntamiento. ¿Cómo inspector del ayuntamiento? Sí, señor de sanidad. ¿ Inspector de sanidad? ¿Y qué hace aquí en el armario? Dice, no, se ve que usted no lee los edictos. Hay una plaga de polillas aquí en el barrio y estamos revisando todos los armarios, uno por uno, para ver dónde está el problema, cómo lo podemos erradicar. O sea, sí, así que, infector del ayuntamiento. Así, en pelotas. Dice, uy, ya me he comido la ropa. Hay que saber disimular, hay que saber disimular. El que no pudo disimular fue otro que estaba en la misma situación, pero la puerta, la distancia de la puerta de la casa hasta la habitación era mucho más corta. Entonces la mujer tuvo que hacer todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que cuando mete al armario, al amante, perdón, en pelotas, dentro del armario, cierra la puerta y le agarra las dos pelotas como se la... y le quedan colgando afuera. ¡Ay! ¡Ay! dijo la niña como si supiera lo que es el dolor de pelotas. Entonces, llega el marido y le dice, ¿qué pasó aquí? Dice, nada, nada. Dice, ¿y eso qué es? Dice, ¿eso? Sí, lo del armario. Es un adorno. ¿Cómo un adorno? Bueno, sí, son unas campanitas que compré en Pórtico, antes de que cerrara, con liquidación total. Y sí, son campanitas. Dice, María, a ver. Pues no suenan, ¿eh? No, hombre, le tienes que dar más fuerte. Pues no, no, no suenan. Que no, que le tienes que dar fuerte, bien fuerte. Ya coge dos pasos para atrás y me estoy empatado y... Y escucho una voz en el armario que le dice, ¡Tilin, tilin, hijo de puta! En fin. Sí, yo no sé qué viene después. A mí cuando ya me cortan, ¿eh? Que no es que aquí está la 4 de la mañana. El pintón y gente riendo. Yo diciendo, boludez, está bárbaro esto. A lo mejor la señora no, que puso cara de, ¡Uy, Dios mío, cuánto se va! Ya me voy. Les cuento el último, aunque sea un poco fuerte. Bueno, no, no, no cuento más. Bueno, sí, voy a contar el del doctor, que a mí me gusta mucho el del doctor. Es un doctor que llega a un pueblo nuevo. Es que habiendo tantos niños también aquí. Entonces llega nuevo al pueblo, un pueblo perdido, así como si te digo en los Ancares, o lo comparo yo en los Cocos, en Córdoba, una cosa más allá de los Cocos. Cerca de Villa Cajalera. Bueno, y llega el doctor nuevo y atiende un día la consulta, atiende todo el día, atiende el segundo día, el tercer día ya no aguanta más. Y le dice al paciente, escúchame, González, perdóname una pregunta. Mire, llevo aquí atendiendo tres días, ¿sabe que soy nuevo? Y dice, sí, sabemos que es nuevo, doctor. Sí, sí, pero mi curiosidad es la siguiente. Yo llevo aquí en el pueblo los tres días y voy atendiendo uno. He tenido paciente tras paciente, pero son todos hombres, no atendí ninguna mujer. Dice, claro, doctor. ¿Qué pasa, no hay mujeres en el pueblo? Dice, no, doctor, no hay mujeres en el pueblo. No me diga. Y entonces, ¿cómo solucionan el tema sexual? Dice, bueno, doctor, se ve que ya tiene ganas. Dice, no, no, es por curiosidad. Mire, doctor, ahora cierra la consulta hoy. Dice, a las siete. Bueno, cuando cierra las siete, sube la pendiente que hay así hacia el centro del pueblo. Centro, por llamarlo, de alguna manera. Va a haber la iglesia, una iglesia que está ahí de piedra, y hay un caminito antes de la iglesia a la izquierda, ahí dobla, que baja hacia el río, el camino, y ya nos ve a todos, ahí estamos todos. El tipo cierra la consulta, le hace que la tarde, sube la, dobla, ya cuando doblan la iglesia, ya ve una cola de hombre que va hacia el río, dice, bueno, ¿será que hay que ponerse la cola? Se pone la cola atrás de todo, y el que está de último lo mira, y le dice, no, doctor, no, por favor, usted, doctor, después lo pasa, es que primero. Y lo van dejando pasar, lo van dejando pasar, y llega de primero. Cuando llega de primero, al lado del río, tienen puesta una burra. Y dice, doctor, pero vamos a ver, dice, doctor, es la única manera, es la única solución que tenemos. Dice, no, me hagan esto, vamos, doctor, pasa usted primero, que para subir, no, no, pero a lo mejor quieren ir los zapatos, que no, doctor, por favor, usted primero. Dice, no, que a mí me da cosa. Doctor, estamos todos para lo mismo, no tengas vergüenza. Bueno, el doctor se baja los pantalones, agarra la burra, y le empieza a, ¡pum, pum! Y a la tercera penetración, el que está primero le dice, doctor, doctor, la burra es para cruzar el río, las putas están del otro lado. Eso ya es indisimulante, ya no se puede disimular. Bueno, yo me quedaría bien, dice así, ¿eh? Salvo, salvo que hubiera otra cosa, si no vuelvo. ¡Fuerte la plaza! Bueno, un poco te pasa. Gracias, muchas gracias. Gracias.